Hoy te quiero más y te olvido menos Apenas te fuiste y estoy deshecho Mi cielo se nubla cuando no te tengo Esta adversidad se siente en mi alcoba Como te lo expreso solo hablo un idioma Y con la misma voz que siempre te implora Devuélveme tu amor aunque sea unas horas Yo no tengo vida Tú la limpacaste junto a las maletas Tengo una despedida Y hoy mi corazón de este mundo loco no encuentra salida Y tú tienes la corita de mi herida ¿Por qué estoy sentada? Esta situación se pone muy grave Mi corazoncito está vulnerable Y a mí ya no me importa quién era el culpable Extraño tu cuerpo aunque ya no es mío Desde tu partida aquí hay un vacío Y en este verano sin el calor de tus besos siento frío Tú te llevaste hasta el perrito de la casa Tienes que dormir conmigo Tienes que dormir conmigo Yo no tengo vida Tú la limpacaste junto a las maletas Tengo una despedida Y hoy mi corazón de este mundo loco no encuentra salida Y tú Y tú tienes la curita de mi herida Y ahora estoy sangrando Sofraste Ahí Dios Desde que te fuiste niña todo se perdió De ciencia con el equipaje Se desvaneció Y el aroma de la flor La melodía desafinó Yo, yo no tengo vida Tú las empacaste junto a las maletas Y con una despedida Y hoy mi corazón de este mundo loco No encuentra salida Y tú tienes la corita de mi herida Estoy sangrando Estoy sangrando Yo no tengo vida El día de tu partida mi mundo se derrumbó Yo no tengo vida Se secan las orquídeas y aquella margarita marchito Yo no tengo vida Y tú eras mi inspiración Yo no tengo vida Te llevaste la musa, la musa de mi amor Porque mi marancolía Merece la chata Yes, sir Merece la chata Gracias por ver el video.